Atiéndeme bien Y barachear Que no sé lo que es la salsa Y que punto no estoy en nada Pero yo a ti te voy a enseñar Que yo soy maestro de maestros Criticas a todo el mundo Y nunca quieres perder Oye, tú tienes la lengua larga Y te gusta presumir Por eso te repito Una y otra vez Que yo a ti te voy a enseñar Para que no hables más Por eso te repito Mira, una y otra vez Que yo a ti te voy a enseñar Para que no hables más Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Te la pasas criticando Tú eres un charlatán Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Y dice Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Esa lengua que tú tienes Yo te la pasas criticando Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Pero criticas a todo el mundo Mira, tú eres un charlatán Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Ven pa' que vas a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Para que aprendas, para que goces conmigo Yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Ese guille que tú tienes Yo te lo voy a quitar, charlatán Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Te la pasas criticando Tú eres un bambalán Oye, charlatán, yo a ti te voy a enseñar Alá, 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 alá